Muchísimas gracias, doctor Buiseño. Continuando con el programa y finalizando las sesiones del día de hoy y el programa académico, pues es un honor para mí tener, hacer la presentación del doctor Francisco Javier Solorzano Cepeda, compañero, amigo, compadre, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, cardiólogo hemodinamista egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y titular del curso y agradecerle en forma muy especial toda su gran bondad para realizar este curso. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias por la presentación de mi compadre Fidel. Quiero, antes de iniciar, darle las gracias al doctor Hugo Hernández por haber volteado a León, Guanajuato, para organizar este evento regional. Obviamente cada año se organizan algunos eventos regionales en Ancam y el hecho de que ahora nos haya invitado a coordinar este evento es todo un placer y quiero agradecerle porque gracias a él que es que tenemos este magnífico evento con nosotros, magnífico por los profesores que hemos tenido y por la asistencia de ustedes también. Vamos a terminar con otro factor de riesgo muy importante, cardiovascular, que es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo no solo cardiovascular, aunque nos vamos a enfocar básicamente a esto, cuál es la relevancia del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular y cuáles son las medidas de prevención y de tratamiento del tabaquismo. Ya es perfectamente conocido y está perfectamente establecido que el tabaquismo se relaciona con un aumento en la frecuencia de presentación de diferentes formas de la enfermedad cardiovascular, desde la angina de pecho, el infarto del miocardio, la estenosis carotidia, los aneurismas y la enfermedad vascular cerebral. La información al respecto es muy clara. Algo muy importante es que el tabaquismo es el más potente factor de riesgo que podemos modificar para enfermedad arterial coronaria. Es el más importante, el más potente de todos ellos. Se considera que de toda la gente que se muere por enfermedad arterial coronaria, el 30% de esta mortalidad puede ser atribuida específicamente o solamente a este factor de riesgo. El tabaquismo se considera que incrementa en tres veces el riesgo de infarto y de dos a cinco veces el riesgo de muerte súbita, según los estudios de cohortes y prospectivos que se han hecho. Cuando vemos la mortalidad sabemos que el tabaquismo se relaciona con cánceres, con enfermedad cerebrovascular, con enfisema, y el numerito que está aquí, estas son las muertes en nuestro país en el 2004 por estos tipos de enfermedades. Y el número que está a un lado de cada una de ellas es lo que se llama el riesgo atribuible. Por ejemplo, de las 22 mil muertes, más de 22 mil muertes del 2004 por enfermedad isquémica del corazón, se puede atribuir el riesgo en 45% al tabaquismo. Entonces, el impacto de evitar el tabaquismo o tratar el tabaquismo sería reducir en aproximadamente el 45% esta mortalidad y en otros porcentajes como estos señalados para otras enfermedades no cardiovasculares. Algo que también ya está perfectamente claro es que el fumador pasivo tiene efectos adversos inmediatos a nivel cardiovascular y alto riesgo de enfermedad arterial coronaria, al igual que el fumador. Los estudios de casos y controles y estudios de cortes han demostrado un 25 a 30% de incremento en el riesgo de enfermedad arterial coronaria en el fumador pasivo. Esto es en los niveles prácticamente iguales a los que tiene el fumador activo. También se han estudiado cuáles son los efectos directos del tabaco sobre el sistema cardiovascular y se ha demostrado que el fumar incrementa la coagulabilidad sanguínea, también incrementa la agregación plaquetaria y la formación de trombos, disminuye la liberación de oxígeno, incrementa el estrés oxidativo, la inflamación vascular, la vasoconstricción coronaria y el trabajo cardíaco. Suspender el tabaquismo puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca al mismo rango que el no fumador en 3 a 5 años después del cese, según algunos autores. Hay otros que consideran que se requiere más tiempo para que este riesgo se iguale. Y también se ha demostrado que la reducción a la exposición al humo del tabaco en fumadores pasivos se acompaña de rápidas reducciones en hospitalizaciones por infarto agudo del miocardio que van del 11 hasta el 40%. Suspender el tabaquismo en un paciente que además ya tiene enfermedad arterial coronaria reduce su riesgo en 32% para reinfarto y en 36% para mortalidad. Esta reducción, estos niveles de reducción son mayores que a los que se logran con otras medidas de prevención secundaria que se le dan al paciente con enfermedad arterial coronaria. Este es un estudio muy interesante realizado en Inglaterra y Gales, publicado en esta revista en el 2005, en el cual ellos analizaron qué tanto podía bajar la mortalidad por enfermedad coronaria por cambiar factores de riesgo en este periodo de tiempo. Y ellos encontraron que reducir el colesterol podían prevenir 4.710 muertes. Ese fue su cálculo. Y que bajar la presión arterial podía prevenir 7.235 muertes. Pero que dejar de fumar podía prevenir 24.680 muertes. Resulta sorprendente la gran preocupación por prevenir y tratar el colesterol y la presión arterial, que está muy bien, pero lo que es sorprendente es que no tengamos esa misma intensidad en la búsqueda de controlar otros factores de riesgo que inclusive tener un impacto sobre la salud pública más importante como sería el tabaquismo. Se calcula, según estos autores, que dejar de fumar tiene un efecto en la esperanza de vida tres veces superior que controlar la hipertensión y casi diez veces superior que reducir el colesterol. Cuando hablamos de prevención, me voy a referir básicamente a lo que se llama el convenio marco para el control del tabaco, del cual México es un país participante, y cuáles son las medidas que ellos han considerado que se deben de tomar para prevenir el tabaquismo. Uno es el incremento de impuestos en la venta del tabaco, evitar la exposición a humo de tabaco en los fumadores pasivos, en el trabajo, en el transporte público, en lugares cerrados, decretar prohibiciones integrales a la publicidad del tabaco, evitar términos confusos como light, ligeros, suaves, que son engañosos, mejorar las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco, que éstas ocupen más espacio y que además de leyendas puedan incluir fotos o dibujos, regular los contenidos y las emisiones de productos del tabaco, conseguir programas educativos eficaces e integrales, programas eficaces para cesar el consumo del tabaco, combatir el contrabando de tabaco, legislaciones y programas para prohibir la venta y conseguir que se evite la venta a menores de edad, y finalmente políticas para el apoyo económico para los trabajadores del tabaco que puedan, desde los que cultivan el tabaco, tener otras fuentes de cultivo, hasta los propios trabajadores de la industria del tabaco, tengan otras alternativas de ingreso a otro tipo de trabajo que pueda sustituir al PREVIO. En cuanto al tratamiento del tabaquismo, hay una parte que se refiere al aspecto psicológico del manejo del tabaquismo, o los aspectos del comportamiento, que han demostrado utilidad y reducción en, o aumento más bien en el mantenimiento de la abstinencia del tabaco, que tienen que ver con el comportamiento como la adquisición de capacidades y lo que se llama el soporte social intra y extra tratamiento, las capacidades se refieren básicamente, por ejemplo, a aspectos como la preparación del paciente antes de la suspensión, como el manejo efectivo de los estados internos que favorecen la recaída, como el manejo efectivo de situaciones externas que también favorecen la recaída, el uso apropiado, el enseñar al paciente el uso apropiado de medicamentos que lo apoyen, el soporte intra tratamiento, como es el soporte para el logro de la suspensión, y el extra tratamiento que se refiere a la búsqueda de programas y servicios de soporte en la comunidad. En cuanto al apoyo farmacológico, tenemos básicamente tres tipos de medicación para el apoyo farmacológico para esos pacientes, como serían las terapias de reemplazo de nicotina, algunos antidepresivos y más recientemente la vareniclina. Tenemos diferentes formas de terapia de reemplazo de nicotina, la idea aquí es evitar que el paciente tenga suspensiones bruscas en la nicotina, en sus niveles de nicotina en las...